en esta ocasión voy a hablarles sobre los pavos reales esta ave se encuentra entre las aves más bellas y hermosas de todo el planeta también hay que destacar que es de rápida reproducción el primer dato curioso que debemos conocer es que este esta ave es originaria de la india y que las grandes montañas que hay en esa región o en ese país de la india evitó que esta ave pueda propagarse a otros lugares más allá de esas tierras a pesar de que esta ave no posee grandes habilidades para volar es una de las aves más grande que vuela en todo el planeta a pesar de que hay aves que son totalmente blancas estas aves no están dentro de la categoría de los albinos a pesar de eso no son albinas estas aves esta ave es capaz de emitir llamados muy variados sin embargo este es uno de las cosas es una de las cosas que más llama la atención esta ave pero no precisamente porque sean muy bonitas sino porque son muy fuertes y ruidosos los llamados de estas aves finalmente y el dato para mí más curioso de todos si a usted no le gustan los insectos pues busquese una ave o un pavo real porque éstos eliminan los insectos pero sobre todo eliminan las servientes que son venenosas y un ejemplo de ellas es la cobra si le ha gustado este vídeo comparta suscríbase y comenten hasta un próximo vídeo curiosistas